Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderte mi amor Si realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía El día menos esperado Yo te encontraré mi amor Yo te encontraré Y en vez de noches frías tendré tu calor Ay, 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 ay Y ya la soledad no me sabrá ayer No, 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 no Un bajito al oído te susurraré Déjame sentir tu piel Déjame probar tus besos Déjame sentir que el cielo Está cerca de los dos Déjame sentir tu piel Déjame probar tus besos Déjame sentir que el cielo Está cerca de los dos Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa Sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo Muriendo por verte Hey yo predicador Romantic selling the world Hey baby Regresa conmigo